¿Cómo va? ¿Recibís algo? Es el címite del 94, Bredobundo y su piloto Joe Takem Los hagan la mirada a la hora de la ciudad y mucho menos al exprimir el motor El tío lo da todo en todo momento ¿Y si le mostráis un poco de cariño a Beijing? ¡Sí, tío! ¡Sí! ¡Oh, vaya! Hubo intentado salir antes y la ha fastidiado Una pena porque me apetecía verlo Este piloto no se ha hecho ¡Ah, ah! ¡Esperad! ¡Ahí está la bandera! ¡La bandera! ¡Lo cante! ¡¡Adiós! ¡Mucha! ¡Marcha! ¡Suscríbete! 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 ¡Ruipa! ¡Gamoslo! ¡Venga! ¡Vendo! ¡Vamoslo! ¡Gracias! 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 ¡Sigue adelante! Lo que es una buena señal, pero el coche está tocado. ¡Ven cómo termina! ¡Ey! ¡Para los que estéis ahí! Esperad... ...de saludar a los chicos de Road Speed que están en su tiempo. Si lo hacéis, podréis conseguir camiseta... ¡Vaya! ¡Los dos dos van en un Dodge! ¡Vaya! ¡Mas con una cibera y con nada! ¡Mas con gente! ¡Todo será uno para que te huele! ¡Ustedes listos para esto o qué? ...de saludar a los chicos, ¡tá el caballero de aquí! ¡Un bebé! ¡Más con lo viaje de ahí! ¡Y si le mostráis un poco de cariño, amiche! Ah, ah. ¡Esperad! ¡Ahí está la bandera! ¡La Bandera al frente! ¡Sí! ¡Ven un momento! ¡Venga, vamos allá! ¡Está en el segundo momento! ¡Venga, vais a flipar con este enfrentamiento! ¡Venga, vamos allá! 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 ¡Sí, ya os oigo! ¡Oye, veo una bandera ahí! ¡Estamos a sólo unos segundos! ¡Hombre! ¡Venga, vamos allá! ¡¡Venga, vamos allá! ¡Pero venga, vamos allá! Vaya, sí, ya lo siento, tío, a este sitio. Vaya, sí, ya lo siento, tío, tío. Vaya, sí, ya lo siento, tío. Vaya, sí, ya lo siento.